¡Eeeh! Porque es que yo creo que aquí el Barça tiene unas ganas de robar Muy importantes, ¿eh? Las cosas como son, tío En fin, lo que vamos a hacer es, lo que digo Esperar a que se cancele esa operación Vender a De Marcos Y entonces, con el dinero de De Marcos Más lo que tenemos Yo creo que nos debería llegar para fichar a Semedo Si no nos llega, tenemos un problema Porque tendríamos que buscar a otro lateral, básicamente No es que sea un problema gravísimo Pero tendríamos que ir en busca de otro jugador, ¿no? En fin, de momento Mantenemos la opción Semedo, ¿vale? A la espera de, como digo La venta de Oscar De Marcos ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a la liga Al comienzo de la temporada Porque comienza la temporada 11 de agosto Bastante pronto, la verdad 11 de agosto empieza ya la liga Y el 14 tenemos ya la primera eliminatoria de Copa Donde puedo caer eliminado, vamos a ser sinceros Tengo mucho mejor equipo que River Plate Eso es evidente Pero River juega en casa Y bueno, ya sabéis aquí El tema de la ventaja en casa También tenemos por aquí ya la Copa también Nada más empezar la temporada aquí en septiembre Bueno, 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 bueno Va a estar la temporada interesante Y vamos a ver cómo la comenzamos hoy ¿Sabéis que la temporada pasada? En cuarta división empezamos bastante mal Y acabamos segundos Y acabamos segundos con casi 100 puntos, ¿no? Podemos, yo creo, hacer una buena temporada aquí también De hecho, ¿cuántos puntos, tío? Tengo ahora mismo interés en saber cuántos puntos conseguimos ¿Puedo ver eso? ¿Puedo verlo? Sí, aquí debería poder verlo No, ha sido esta temporada Poner los partidos jugados Poner la posición en liga Pero no poner los puntos Bueno, os podéis hacer más o menos una idea En fin Vamos allá Vamos allá, tío Vamos allá Partido contra Basilea Fuera de casa comenzamos la liga No es bueno comenzar fuera Pero es lo que ha tocado Y no puedo hacer otra cosa Que jugar el partido Vamos con nuestro nuevo once Con Leno Con Debrich Con Grimaldo Con Ramsey Ociacup Ozil Y Alexis Sánchez Nuestro nuevo, nuevo titular Se ha lesionado Pacheco En el Basilea Y marca Julian Brandt Nuestro primer gol esta temporada Ahí está, tío Hemos empezado marcando Ya esto es bueno, ¿vale? Ya esto es bueno Y si ya además de empezar marcando Empezamos ganando ya Sería increíble Sería increíble Sería increíble Y está siendo increíble Ahí está Victoria 0-1 Ganamos con ese gol de Julian Brandt Y conseguimos La primera victoria de la temporada Ahí está 0-1 Bien, 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 tío Porque Basilea era un equipo Que nos podía crear problemas Pero habéis visto que Hemos conseguido Sobreponernos a ellos Y hemos conseguido Nuestros tres primeros puntos En esta liga, vale Buen comienzo Buen comienzo Ya hemos comenzado por lo menos Mejor que el anterior, ¿no? Que estuvimos bastante tiempo décimos Hasta que, bueno Ya fuimos escalando posiciones Hasta alcanzar la segunda Posición final, ¿no? Pues aquí Si empezamos bien desde el principio Y lo mantenemos Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Hay interés por Borja Mayoral El Eagin Gump Quiero obtener una cesión ¿Esto qué es? Yo creo que por Borja Alguna vez lo he intentado fichar Y no me han dejado, tío Vale, sí Podemos negociar una cesión Yo pensaba que no Yo pensaba que no Vale Duración de la cesión Puede ser de dos años Sí Si Zizu no tiene problema Vale Dos años Vale, salario Vamos a intentar un 55-45 No va a colar, ¿verdad? 60-40 60-40 Vamos a intentar un 55-45 Vale Y ya está Mi intención Era meterle una opción de compra Vale No sé qué ha pasado aquí, tío Mi intención era meterle una opción de compra Creo que es la primera cesión Que hago este año Creo que es la primera Y creo que va a ser la última Tío ¿Cómo? Es que no he tenido ninguna opción En ningún momento De meterle una opción de compra Ah, vaya Vaya Pues si Borja rechaza Pues ya no tenemos Ya no hay opción de compra Ni hay mierdas Vale Pues Semedo Semedo dice Dice que tiene ganas ya De negociar el contrato No vamos a negociarlo Evidentemente La intención es que rechace El problema que estoy viendo Es que igual a Semedo Después no le interesa Volver a negociar con nosotros Puesto que ahora Le hemos dejado tirado No lo sé No lo sé No tengo ni idea Eso es algo que tendremos Que comprobar con el tiempo Tenemos partido contra River Después Coritiba En casa A este de River Yo quiero ir con titulares Están un poco cansados Del primer partido de liga Contra Basilea Pero bueno Vamos a intentar ir con el equipo titular Y a pasar de ronda ¿No? Es la Carabao Cup Es la primera ronda De la Carabao Cup Nos ha tocado jugar Fuera de casa Cosa que no me agrada Y vamos a ver Si conseguimos eliminar a River Somos mejores que River Pero jugamos fuera ¿Vale? Ese condicionante que tenemos ¿No? O sea Cup marca Oye Bien 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 Alario empata Bueno Mare Marca Bueno Bien tío Alario vuelve a empatar Pues nada Este partido Es el partido De la bipolaridad Porque nos alegramos Por un gol nuestro Pero rápidamente empata River Marca Oceacup de penalti Ah vale vale No empata River Vale vale Así si Así si 2-3 Victoria Sufrida Pero victoria Y pasamos de ronda Doblete de Oceacup Ojo Oceacup Ojo Oceacup Y doblete también de Alario Por parte de River River Ha molestado Pero ha caído Hemos pasado Y habrá que ver Si nos toca en casa Si nos toca afuera La siguiente ronda Que de momento no está De momento parece no estar La siguiente ronda Así que nada Vamos a avanzar Y vamos a A esperar Vamos a esperar Acontecimientos Acontecimientos como El de una oferta Por de Marcos Porque si no llega Una oferta por de Marcos Vamos a tener un problema A ver He estado pensando Yo creo que si No llega una oferta Por de Marcos Antes del último día De mercado Vendo de Marcos Vale Aunque el Barça me robe Lo vendemos Vale Te pedimos Que no vuelvas A ponerte en contacto Con nosotros Vale Eso es lo que yo decía Yo tengo ahora Alguna opción De negociar con Semedo No Podrás intentar Otro acercamiento Dentro de una semana Ah vale 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 Pero no sé si Ese acercamiento Es con Semedo Es con el Barça Eso no lo sé Eso no lo sé Y eso es algo importante Eso es algo importante Y es algo que habría que ver Nuevo partido de liga En este caso Adiós Joder Nos ha tocado Uno gordo Uno gordísimo El Inter de Milán En la segunda ronda Toma ya Y otra vez Fuera de casa Tío Que pesados De verdad Que pesados Tío Me queréis poner en casa Alguna vez En vuestra historia En nuestra vida Pues nada Fuera de casa Contra el Inter Está la cosa negra Está la cosa muy negra Pinta muy mal Pinta muy mal Vale Vamos a ser sinceros Pinta muy mal Partido en casa Venga Liga Y si el equipo titular Está disponible No voy a poner Nada suplente Sinceramente Tenemos que ir con todo A cada partido Y luchando por los tres puntos O por pasar de ronda Si es la copa En cada partido Ozil marca de penalti Su primer gol Primer gol Que de Alexis No llega Por ejemplo Alexis no No ha marcado todavía Ozil falla en penalti Eso ya no me gusta tanto Ozil Entra ahí a Nacho Y marca sacó El segundo Vale Con un 2 a 0 ya Lo tenemos hecho Oye Pues buen comienzo Dos victorias en dos partidos También hemos ganado El partido de copa Oye Bastante bien Bastante bien De momento Con 6 puntos Y la ronda 2 De copa De la cara Va a ocado La ronda 2 Es la que vamos a caer Vale Eso es evidente Es que nos ha tocado Es que Nos ha tocado el Inter Es que nos ha tocado el Inter ¿Sabes? Que no te creas El Inter Y nuestro equipo Ahora mismo Así en valoración Estará Ahí ahí Quizá el Inter Un poco por encima Pero estará ahí Ahí Lo que pasa Que el Inter juega en casa Es que si Si al que estamos Más o menos igualado Le sumas Que el Inter juega en casa Pues ya Olvídate Vale Seguimos avanzando De momento ¿Puedo hacer ya Algún acercamiento Con Semedo? No sé Quiero saberlo Quiero Quiero saber Si la opción Semedo Sigue abierta o no He dado a buscar jugadores Sin querer Y tardado Media hora en cargar A ver No De momento no voy a hacer nada Tendría que esperar un poco Y no sé si Insistiendo Lo que hago es Volver a negociar El contrato con Semedo Contrato que en ningún momento Ha desnegociado O lo que me hacen es Volver a mandarle una oferta Al Barça Yo lo que quiero es eso Volver a mandarle Una oferta al Barça Veremos a ver Veremos a ver Porque nos estamos Acercando ya Al final del mercado Que estamos ya en el 25 Prácticamente Y el mercado Cierra el 31 Y de momento No ha llegado Ni una sola oferta Por dos Por de Marcos Tío Y a ver El robo es real ¿No? El fichaje este De De Semedo Si lo hago Sería un robo ¿No? Por parte del Barça Pero Si no me queda más remedio Tío Vamos a Vamos a tener que hacerlo El Bayern va en busca Del goleador Márez No El Bayern que se esté quieto Tío El Bayern El Bayern que se esté quieto Que yo no tengo intención De De vender a Márez No tengo ninguna intención Bueno Equipo de la semana Estoy viendo aquí Bastantes jugadores en mi equipo Está Sankov Está Ozil Ramsey Y Márez Bueno El Bayern El Bayern Cuidado Cuidado el Bayern Partido contra Viñazur O Colo Colo Que es el nombre real De este equipo Y Partido que bueno Nos toca fuera de casa Estamos en el momento Bien en liga Solo Tres equipos Hemos ganado Los tres partidos Los dos partidos Perdón Villarreal ¿Dónde está? Villarreal Villarreal No lo veo Séptimo Villarreal está séptimo Ha ganado uno Y ha empatado otro Villarreal ya sabéis Que la temporada pasada Consiguió más de 100 puntos En la cuarta división En la cuarta división En la que estaba Y veremos a ver Que tal se le da Esta temporada Novedades con Semedo No sé Vale Si hay novedades con Semedo Vale Vale Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Vale Tenemos Yo creo unos 38 millones Ahora mismo Vale Sin vendera de marcos Claro Es el problema Sin vender a de marcos Es que si no llega una oferta Por de marcos No puedo vender a de marcos Como comprenderéis Vamos a ver Cuanto nos cuesta Semedo Sin meter a de marcos En la operación Vamos a ofrecer 35 ¿Vale? Porque 31 y pico Es lo que nos costaba Con de marcos De hecho Vamos a ofrecer 32 Vamos a ofrecer 32 43 43 Que estáis viendo Que puedo pagar los 43 Pero no podría pagarle Después de sueldo A Semedo Vale Vamos con 35 Vale Te subo 3 millones Ya está ¿Me queríais cobrar 4 millones por de marcos Solo? Que estafa Que estafa Por favor Que estafa Vale Menos mal Que no le he metido A de marcos Porque la estafa Habría sido Muy real Muy real La estafa Me cobraron 31 y pico Con de marcos Y ahora sin de marcos 35 Que son 4 millones Solo Que estafa Que estafa Tío Es que no puedo decir Otra cosa A ver ¿Cuánto valor Tiene de marcos? ¿Qué valor Tiene de marcos? Un valor de 13 millones Y medio Tío Y me lo estaban valorando En 4 Me parece Increíble En fin Con 35 millones Vamos a poder fichar a Semedo Vale A Semedo lo podemos fichar Si o si La cosa es Ficha a Semedo Y me quedo con de marcos Y me quedo con de marcos Ahí suelto ¿O qué pasa con él? Vale Creo que sí Vale Tengo una idea Y es fichar a Semedo De marcos Para seguir transferible Y vamos a poner a Closterman cedible Por si no cae Ninguna oferta por de marcos Por lo menos Ceder a Closterman Y que no pierda El progreso De De esta parte De la temporada En la que mantengamos A A de marcos En plantilla Vale Vamos a ofrecerle Contrato a Semedo Y ya está Lo traemos al equipo 3 años 4 Es muy raro Que no te acepten 5 Y además Semedo Que es un jugador joven ¿No? 24 años Me extraña bastante Sueldo actual 110 Te puedo pagar 125 ¿No? Yo creo Un poco más ¿No? Y aquí Pues lo podemos meter Un millón Un millón 500 A mí me parece Una buena oferta Y a la gente De Semedo También le parece Una buena oferta Así que lo tenemos Ya en plantilla Borja que se ha ido A Lea Gingamp Me parece increíble Borja ha rechazado Una cesión a mi equipo Para irse a Lea Gingamp Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Vale Eh Semedo ya entra En el once titular Evidentemente 82 y media Ahora mismo no sé Qué potencial tiene Pero tenía un potencial Bastante alto Y es un jugador Muy a tener en cuenta Nelson Semedo Vale Pues con esto Mejoramos evidentemente El equipo Mejoramos el once titular Con Semedo Muchísimo Vale Lo que decía Vamos a poner a De Marcos Que está transferible ya Y a Klosterman Lo vamos a poner cedible ¿Vale? Lo vamos a poner cedible Tiene ofertas Bueno Las ofertas estas Estarán ya rechazadas ¿Verdad? Teníamos una oferta De cesión de Osasuna Pero claro Yo que iba a saber Que íbamos a estar En esta situación ¿No? En fin Me callo ya Porque seguimos con la temporada Partido contra Viñazur Contra Colo-Colo Tenemos ya Ya no vamos a hacer nada más ¿Vale? Ya lo único que vamos a hacer Son salidas No va a llegar ningún jugador más En este mercado de traspasos A no ser que le dé Para darme una cláusula Y tenga que sustituir A un jugador En principio No va a haber ningún cambio más Partido contra Colo-Colo Vamos allá Tercer partido de liga Y con nuestro nuevo once Ya este sí Ya oficial Sin más cambios Con Semedo En el lateral derecho En lugar de De Marcos Vamos a ver Que tal nos va Este primer partido Con Semedo Y con el resto del once ¿No? El resto del once Que de momento Ha funcionado bien Hidalgado Marca para Viñazur Y Ociakup Empata Ociakup De verdad Tío Me está sorprendiendo Está marcando bastante Ociakup Y eso me gusta Eso me parece muy bien El que no está marcando nada Es Alexis Que de momento Está completamente Desaparecido 20 minutos para final Marca Alexis Joder Si es que antes lo digo Antes lo digo Y antes aparece Alexis Sánchez Que nos da la victoria Nos da los 3 puntos Y seguimos sumando De 3 en 3 9 puntos Llevamos ya Entre jornadas Bien tío Así sí Así sí Vamos bien Tío Así sí Así sí ¿Qué tenemos? Copa Tenemos copa Bueno ya os he comentado La situación de la copa La copa La situación es que nos ha tocado el Inter Y es que no tenemos mucho para hacer La verdad La situación es esa Vale Estas ofertas Las voy a aceptar Vale Para negociar ¿Qué cobrará este jugador? 1000 euros Para negociar El porcentaje de mierda De 1000 euros Paso Acepto Ya está Vale El Inter El Inter Vamos a hacer el entrenamiento Y Titulares Suplentes No lo sé Vamos a verlo Vamos a ver el calendario que tenemos Vamos a ver que tenemos después del Inter Y si podemos rotar O Tiramos la copa Rotamos el liga No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido del Inter Miro el calendario Y vemos que Que solución podemos encontrar Este partido A ver Lo podemos luchar y eso Pero es un partido para tirarlo Sinceramente Oferta por Dreamwater Dreamwater es un jugador transferible Al igual Que es transferible Jakubovic Es Michael Bertrand Iborra De Marcos Pantilimón Y todos estos son cedibles La verdad es que la cantidad de jugadores Que tenemos transferibles Y cedibles Es bastante Amplia Y si salen estos jugadores del equipo Podemos fichar Porque veis que por Dreamwater Podemos sacar casi 20 millones Podemos sacar casi 20 millones Por Dreamwater La cosa es que no llegan ofertas Ahora Parece que ha llegado una 19 millones Pues ya está Arsene Wenger Acepta estos 19 millones Y si Dreamwater Acepta el contrato del Arsenal Que yo espero que sí Pues irá Dreamwater Y va a dejar casi 20 millones Y así podemos hacer Con todos los que están Ahora mismo transferibles Y que sobran Que habéis visto Que tampoco son malos jugadores Que son jugadores Importantes Sus jugadores son Schmeichel por ejemplo 19 millones Pantilimón casi 5 Jakubovic un poco menos ¿Qué más hay? Hay jugadores interesantes Sí tío Y Borra Tiene 82 y media 16 millones y medio Y también había otro Dreamwater Que lo hemos visto antes Y había uno más ¿No? Creo Bueno no sé si había uno más O qué Pero Tío hay jugadores Muy interesantes para vender Si llegan ofertas Claro Por Dreamwater Ha llegado uno ahora Parece que va a salir Y ojo porque son 20 millones Son 20 millones Y no es tonto de idea Lo que pasa Que estamos ya En el final del mercado A no ser que venda Otro más Aparte de Dreamwater Yo creo que no voy a tocar nada Márez Márez no tiene cláusula No Márez así queda Ya está Si Márez no tiene cláusula No hay que negociar nada Vale Pues sigamos Si tenemos aquí el partido del Inter Venga Vamos a ver el calendario Y vamos a ver El siguiente partido es contra el Leipzig Fuera de casa El partido este es el miércoles Y el del Leipzig es el sábado A mí no me gusta tirar la copa Pero Venga vamos a intentar lucharlo Vamos a intentar luchar la copa No voy muy ilusionado Porque Hay bastantes complicaciones Vale No es fácil No va a ser fácil Pero vamos a intentarlo Inter Leicester A ver que sale Marca Alexis Marca Alexis Que realmente no tenemos mal equipo Empata Candreva Marca Julian Verdad El Inter tiene bastantes suplentes Porque tiene Cardi fuera Joao Mario fuera Miranda Andanovic Perisic Tiene bastantes jugadores fuera del Inter Y lo está pagando Marca Márez el tercero Nos cargamos al Inter Tío Nos hemos cargado un Inter Con bastantes suplentes Y pasamos a la siguiente ronda Tío Hostias Esto si que no me lo esperaba Ha influido Yo creo que ha influido Claramente El hecho de que el Inter Haya sacado tantos suplentes Pero así tío Buena victoria Y tres puntos más que sumamos Claro que si Cedido Johnson Vale Cedido Johnson Y nosotros que nos vamos a plantar En el último día de mercado Con la posible salida De Dreamwater Al Arsenal Y de momento Nada más De momento Nada más Y aunque Dreamwater Salga No vamos a ver Nada más He hecho Dos mensajes A ver Vale Dreamwater ha salido Dreamwater ha salido Ha dejado 15 millones Y tenemos 15 millones Para fichaje Vale No voy a fichar a nadie Vale Ya lo he dicho No voy a fichar a nadie A no ser Como digo Que vendamos A algún jugador tocho Y hacemos un fichaje Así de última hora Pero si no No vamos a tocar nada ¿Un mensaje? Joé Joé Situación de joé Situación 79 de media 83 de potencial 24 años Opamecano está por ahí Si la oferta es buena Joé Sale Si la oferta es buena Joé sale La oferta ahora mismo No es buena Pero podemos hacer Que lo sea Tiene 13 millones de valor Han ofrecido 13.800 Me parece basura Lo que han ofrecido Vamos a pedir 25 A partir de ahí Hablamos Vale No quieren pagarlo No pasa nada Me decía ahí Que hasta 21 Podría pedir Igual por 21 Podría haber sido Una buena venta Pero No No tengo necesidad De vender a este jugador Al menos ahora Al menos ahora Quizá en el mercado de invierno No salga Opamecano pasa a ser Jugador suplente No lo sé Opamecano va a tener un sitio En el equipo seguro Y yo Gómez Yo creo que también Lo que pasa que todavía Pues igual podemos Retrasar todavía Ese Ese momento De que sean suplentes Seguimos avanzando De momento no llegan ofertas El más caro ha sido Hummels Al City Vamos a echarle un ojo A los tres más caros Por lo menos Bellerín al PSG Y un Titi al City El City ¿Qué le pasa al City Con los centrales Tío? El City No sé qué le pasa Con los centrales De verdad No paren de fichar Y por precios de locura Tío 81 millones Hummels Un mensaje Opamecano Cesión Vale Ya está Ya está tío Ya no hay que plantearse nada Opamecano Pues va a salir cedido ¿Vale? Va a salir cedido A la tombila No me parece una mala cesión No me parece una mala cesión Teniendo en cuenta que aquí Le van a faltar minutos ¿Vale? Así que nada Pues que salga Y la próxima temporada Va a ser suplente Sí o sí Eso está clarísimo Joe Gómez Pues más de lo mismo Bueno Joe Gómez No está tan claro Que la próxima temporada Vaya a ser titular Bueno suplente en este caso ¿No? Pero es una opción Sin duda ¿No? Oferta por Joe Gómez De Getafe Y ya está Comenzamos una hora Si en una hora se cumple algo Espérate Porque es que las cesiones Las han mandado a última hora Espérate Porque las cesiones Las han mandado a última hora Y no van a entrar a tiempo No van a entrar a tiempo Las cesiones Ninguna de las dos ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que si los jugadores Aceptan la cesión Se van a ir cedidos Un año En el mercado de invierno Es decir Una mierda Es una mierda eso Porque se van En este mercado de invierno Y no vuelven hasta El mercado de invierno De la próxima temporada Y mi objetivo era Que para la próxima temporada Al comenzarla Ya tuviese a estos jugadores No sé que ha pasado La verdad Vale Opamecano ha rechazado Vale Lo mejor que has hecho Joe Gómez me importaba Un poco menos Pero Opamecano La próxima temporada Va a ser suplente Si o si Así que me importaba bastante Pero bueno Opamecano Que era lo importante Ha rechazado Así que ya Joe Gómez si sale Pues me da igual Me da igual Porque la próxima temporada Pues no sé yo Si va a tener sitio Como suplente O no Opamecano nada Ahora va a tener pocos minutos De aquí al mercado de invierno Y puede que incluso En el mercado de invierno Ya venda a Maguire O venda a Hoed Y nos quedemos con Opamecano Como jugador suplente Vale Pues el mercado Nos ha dejado Nos ha dejado Nos ha dejado Buen sabor de boca Hemos mejorado Los laterales En este mercado Además de la llegada De todos los jugadores Que firmamos En el mercado de invierno De la pasada temporada Y lo que digo Hemos firmado Dos laterales Jóvenes Y con bastante potencial Dos de los mejores Del juego Sin duda Como son Grimaldo Y Semedo El resto Pues bueno Pues no hemos hecho mucho No hemos hecho mucho Porque nos han quedado Jugadores por ahí todavía Sin ningún otro Lo hemos vendido Pero todavía quedan Bastantes jugadores Por vender Que bueno Si lo vendemos En el mercado de invierno Pues igual podemos hacer Algún fichaje bomba En ese mercado de invierno Pero eso es algo Que ya veremos En el siguiente episodio Vale Ya sabéis que Este lo dejamos por aquí Tío Me he venido arriba Me he venido bastante arriba Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós